bienvenidos a un nuevo vídeo en toys in the box el día de hoy regresamos a pal world para el octavo episodio de la serie de este increíble videojuego en donde nos estaremos enfrentando en esta ocasión a dos de los legendarios más poderosos de todo el videojuego estamos hablando de paladius y necromus dos caballeros centauro bastante poderosos de nivel 50 y que habitan uno de los desiertos más feroces del videojuego pero antes de comenzar con el vídeo los invito a suscribirse si aún no lo han hecho para que youtube les notifique cada vez que hay un nuevo vídeo en el canal y si se han perdido los directos de este increíble videojuego los invito a que se den una vuelta por la lista de reproducción de pal world para que conozcan todas nuestras aventuras en las islas pálpagos ahora sí empecemos lo primero que tenemos que hacer para enfrentarnos a estos dos pals legendarios es equiparnos con una armadura resistente al fuego y dirigirnos a la ubicación mostrada en el mapa aquí encontrarán a ambos jefes aunque solamente indique que se encuentra paladius de nivel 50 podrán ver que ambos pals se encuentran galopando en estas planicies desérticas así que pues solamente queda enfrentarnos a ellos vamos a empezar atacando algo fuerte sacando a nuestro anubis para ver qué tal nos va con estos dos pals tenemos que aprovechar todas las ventajas que tengamos a nuestro favor y asegurarnos de que nuestros pals reciban el menor daño posible cambiamos a jet dragon uno de los jefes es tipo normal el otro es tipo oscuro así que hay que simplemente checar las ventajas por tipo que tenemos en nuestro en nuestro equipo pal y aprovecharlas durante el enfrentamiento lamentablemente desde la última actualización los pals están un poco bugueados sobre todo los que tenemos a nuestro equipo entonces no hay un desempeño tan óptimo como deberíamos de tenerlo en una situación ordinaria pueden ver que nuestro jet dragon está teniendo bastantes problemas para desplazarse entre las dunas y ese bosque d palmeras así que simplemente nosotros hay que mantenernos atrás de esta ubicación bien parece que jet dragon ya está respondiendo mejor es bastante bastante efectivo contra ambos jefes vamos a relevarlo sacamos a astegon vamos a ver qué puede hacer hacer nuestro astegon contra estos dos jefes vamos preparando de todas formas nuestro uy le bajaron bastante es hora de que hormontide haga lo suyo por tipo no tiene muchas ventajas que digamos tal vez sea hora de sacar otra vez a noobies porque hormontide no nos está brindando tanto apoyo como nos gustaría les vuelvo a repetir que desde la última actualización los pals están un poco bugueados lo que los hace bastante susceptibles a ataques enemigos y como pueden apreciar se quedan prácticamente parados enfrente de los ataques lo cual no es muy acertado sobre todo cuando se tratan de enemigos tan poderosos como estos ok voy a sacar a first alien solamente para ganar tiempo y recuperarnos vamos bastante bien bastante bien a first alien es una montura bastante confiable y muy resistente no hay que alejarnos tanto de ellos porque si no se les sube la vida ahí está y vamos a ver cómo van de vida nuestros pals jet dragon creo que ya está listo para otra ronda así que no lo congelaron venga jet dragon tú puedes si quieren ver cómo atrapamos a jet dragon a first alien y a todos los pals que tenemos en nuestro equipo recuerden que tenemos una lista de reproducción dedicada a pal world exclusivamente así que vayan a disfrutarla una vez que terminen de ver este épico video y jet dragon está absorbiendo todos los golpes de frente si jet dragon pudiera reaccionar mucho más rápido creo que tendríamos la victoria asegurada pero literalmente está recibiendo todo de pechito lo cual lo deja bastante mal posicionado tendremos que sacar a noobies para que se recupera un poquito jet dragon vientos 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 vamos vamos uy no le hizo casi nada ok toca de sacar a astegon astegon tiene mucha ventaja contra necromus el problema es que es bastante lento y torpe y le bajan la vida muy muy rápido trataré de no interferir tanto yo me resguardaré entre las palmeras o estos árboles espinosos confiando que jet dragon haga lo suyo vamos jet dragon vean es que se traba el vato ok ok vamos jet bueno nos dieron un respiro lamentablemente siguen buggeados así que espero que cuando ustedes enfrenten a estos dos jefes lo hagan de la mejor forma de la forma más óptima sin tener que pasar por estos problemas técnicos por tipo de nuevo jet dragon tiene mucha ventaja contra necromus vamos a darle un respiro vamos a darle un respiro vamos a sacar a nubis ups vamos a sacar a nubis no astegon venga astegon tú puedes tú puedes Uy, casi se lo echan Vamos Hormontide, consígueme un poco de tiempo Ahora lo mandaron de sabático al compa Y ahora tenemos otro entrometido por acá Hora de solucionar este problema Ok Hay que conseguir tiempo en lo que se recuperan nuestros pals Afortunadamente ese ataque tan icónico de Palladius No le hace tanto daño A Frostelion Pero ese sí me hace daño a mí Ok, Palladius está descansando así que podemos atacarlo desprevenido Vientos, Anubis Vamos, Jet Dragon, tú puedes, tú puedes, tú puedes No te trabes Esos ataques serían mucho mayor Mayormente efectivos contra Necromos Muchos dicen que primero derrotes a uno y luego te enfoques en el otro Pero Yo soy de la idea de que Ya que están los dos juntos Pues Pelear con ambos Afortunadamente la quemadura que le causó Jet Dragon A Palladius Le consiguió un poco de ventaja Aunque ahora Aunque ahora Jet Dragon parece que no sabe qué hacer Hacia dónde dirigirse A dónde voltear a ver Vamos a ver si tenemos suerte 15% Y tenemos el primero Palladius conseguido Tiene bastantes buenas pasivas Así que Vientos Algo que me encanta de Frostellion es que congela a sus enemigos Lo cual es bastante útil En estos casos Vamos Vamos Astegon Órale El mismo ataque Damos 3% de probabilidad Vamos a ver qué tal No lo logramos Vamos a ver qué tal le va a Noobies Venga Noobies, rífate Vamos JetDragon, ¿qué estás haciendo? No me decepciones Vamos Rusteleon, consiga un poco de tiempo Rusteleon sí está pero súper vivo y preparado para el combate Aunque está fallando un poco sus ataques Pero al menos sí contraataca a diferencia de sus compañeros Eso, vamos a ver, probar suerte Nada Vamos a Stegon Dale, dale, dale Eso es todo JetDragon, por favor Al fin Por fin una batalla digna Y entonces Es hora de capturarlo 23% 55% Y 100% Tenemos a Necromus También con 3 pasivas bastante, bastante buenas Fue una pelea increíble Nos tomó toda una noche Pero al fin lo conseguimos Nosotros ya estamos a nivel 49 Prácticamente 50 Así que obviamente para que esto sea mucho más fácil Necesitan tener un equipo bastante fuerte Para hacerle Pues frente a estos Pals legendarios Y bueno Inboxers Hasta aquí llega el video de hoy Déjenme en la sección de comentarios Qué les pareció esta épica pelea Y cuál de los dos Pals legendarios Es su favorito Y por qué Los estaremos leyendo a todos En la sección de comentarios Recuerden que si les gustó el video Pueden apoyarlo Dejando un like Un comentario Y por supuesto Suscribiéndose Y activando la campanita Para que YouTube les notifique Cada vez que hay un nuevo video En Toys in the Box Síganos en nuestras redes sociales Nos vemos En el siguiente video Bye bye